Bueno, os traigo un móvil que aunque tiene ya cierto tiempo, la verdad que sigue siendo un exponente ahora mismo de lo que es un teléfono móvil tope de gama en este momento. Es como evidentemente el Huawei Mate 10. Pero lo quiero hacer en base a... sería interesante sobre el P20 ahora mismo. ¿Qué interesaría más, P20 o Huawei Mate 10? Voy a hacer un primer vídeo en el cual os voy a presentar el teléfono, aunque es conocido ya, lo sé, por muchos de vosotros. Pero bueno, vamos a ver esas características y luego haré una segunda parte en la cual ya saco unas conclusiones sobre él. Bueno, vamos a conocer un poquito lo que es el dispositivo, este Huawei Mate 10. Ante todo, un procesador, un Kirin 970, un octa-core, concretamente con una Mali G72 MP12 como GPU y una unidad de procesamiento neuronal o NPU. El procesador es decir que tiene cuatro cortes a 73 a 2,36 GHz y cuatro cortes a 53 a 1,8 GHz. Almacenamiento. Contamos con 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento ampliables a través de tarjeta microSD a 256. Nos moveremos sobre una capa personalizada, la capa tan conocida de Huawei, la EMUI 8.0 bajo Android 8.0. Todavía en este momento no tenemos actualización a 8.1. Conociendo un poquito más el terminal, parte superior, altavoz de apoyo, como podéis ver, que controla sonidos agudos y también el auricular, como no puede ser de otra manera. En la parte izquierda, un LED de notificaciones que se ve bastante bien. Y en la parte derecha, una cámara de 8 megapíxeles con un focal de apertura 2.0. Lado izquierdo, bandeja, tarjeta SIM y microSD de hasta 256, como os había comentado. Lado derecho, control de volumen y el botón de power. Muy bien ubicados, muy buena construcción. Pasando a la parte trasera, un cristal de gran dureza, según la marca. Aunque bueno, yo no he podido comprobarlo, ni lo quiero comprobar. Curvado en los laterales y como podéis ver, con un gran efecto espejo. Un flash dual en la parte izquierda y un sensor láser en la parte derecha, acompañado en medio por una doble cámara de 20 más 12 megapíxeles con un focal de apertura 1.6 y como bien sabéis, firmado por la prestigiosa Leica. Estabilizador óptico de imagen, entre otras cosas. Y ya hablaremos del apartado fotográfico. 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 Pasamos a lo que es el lado inferior. USB tipo C, como podéis observar. Parte izquierda, micrófono y parte derecha encontraremos el altavoz. O uno de los altavoces, mejor dicho. ¿Habéis sido Ant-Man de nuevo? No, bueno. Lo que ha pasado. Lado superior, micrófono de apoyo, jack de 3,5, que no lo pierde en este dispositivo, y un sensor de infrarrojos. Apartado de la conectividad, muy buen apartado. Contaremos con lo que es, concretamente, una conectividad 4G. Tiene Bluetooth 4.2, ahí nos llegamos a lo que es el Bluetooth 5.0. Wi-Fi de doble frecuencia, y otras cosas, barómetro, acelerómetro, giroscopio, NFC y GPS más GLONASS. Desgraciadamente no contamos con radio FM, que yo sé que a muchos de vosotros os gusta y mucho. Y yo me encuentro además entre ellos. Contamos también con una batería de 4.000 mAh, con una carga rápida, que la verdad que es muy, muy rápida. Ya hablaré sobre ella en el apartado de la propia batería. Y contaremos con varios ajustes de ahorro de energía. Y ya, hablando de la parte delantera, la parte importante del dispositivo. Pantalla 5,9 pulgadas, 16 novenos, LCD. Una resolución máxima 2K, protección Corning, Goliara Glass. 2.560 x 1.440, son en total 499 píxeles por pulgada. Os veréis en el dispositivo cuando lo compréis, si lo adquirís, que viene una lámina de protección, que yo la verdad, que lo quité a los primeros días, porque me molestaba bastante. Incluso me estaba creando reflejos bastante incómodos en la pantalla. Saturación de color de un 96% y un radio de contraste de 1500 a 1. Y como podéis observar, en la parte más baja de la pantalla, sensor de huellas, un sensor con muy buena respuesta. Y, por lo tanto, la verdad que es uno de los signos distintivos, además de la baja misma. A mí me resulta muy cómodo la disposición que tiene, prefiero tenerlo en la parte delantera que en la parte trasera. Y para terminar lo que es el apartado del diseño, contaremos con unas dimensiones de 148,4 x 71,4 x 8,3 milímetros, con un peso aproximado de unos 180 gramos. La verdad que os puedo decir que se hace muy cómodo en el uso, no notas ese peso para nada. Incluso con esa pantalla tan grande no se hace incómodo en ningún momento. Y bueno, la verdad que está bastante bien aprovechado. Colores, nos encontraremos dos colores, concretamente, que es el que estáis viendo en el vídeo, el marrón mocha y un negro. También, que no se me olvide, protección IP53. IP53 es una protección, poco con las salpicaduras en cuanto a la lluvia, pero por favor, no se os ocurra ni mojarlo, ni meterlo en agua, porque no lo aguanta en ningún momento. Bueno, en el próximo vídeo, como os comentaba, haremos ya las conclusiones, mi opinión personal sobre este Huawei Mate 10. De esta manera, he conseguido que no alargo mucho el vídeo y puede ser más dinámico el hecho de tener esas dos partes. Espero que os haya gustado, si ha sido así, acompañad un like y os espero en el próximo vídeo. Hasta luego amigos, adiós. ¡Gracias!